Y bueno pues ya estamos de regreso ahora con ustedes aquí en Surprende Seguimos aquí con Lili Brillante que es súper invitada y todo Pero bueno, vamos también, sí parece que tembló, tembló pero no ¿Todos estamos bien? ¿Todos bien? Bien Bueno, tenemos aquí los teléfonos en el estudio que son 63 63 14 05 11, 63 14 05 11 Para que se comuniquen, todavía tenemos por ahí un pase más para ir a la obra de Lili Brillante Que se llama Una Dulce Navidad Y también tenemos los cinco pases que nos va a dar Gerardo Para también estar en contacto con él y bueno, poder tener toda esta terapia para los colores Y todo eso que nos diga bien, qué colores se quedan más al vestir, en fin Todo eso son cinco, cinco con Gerardo Y también bueno ya nada más nos queda uno para la de Dulce Navidad, la obra Oye Lili, algo más que nos quisieras comentar, que quisieras compartir con todas las señoras Con toda la gente que nos está viendo en este momento Un consejo de belleza, que se yo Algo que nos pueda compartir así, como Lili Brillante y un ser humano No sé qué decirles, nada más que se cuiden mucho de salud, de su alimentación, que tomen mucha agua Que no coman tantas grasas, que después de que uno, o de una que se hace mamá, es muy difícil bajar de peso No hay que cocinar lo más sano posible ¿Te ves bien a pesar de que ya tienes un bebé? Porque digo, ya ves que hay mujeres que después del embarazo, pues parece que se les complica Pero tú cómo lo hiciste precisamente, como con dietas, a lo mejor hacen ejercicio o a lo mejor tienen una buena administración de la comida Bueno yo subí 28 kilos en el embarazo, entonces imagínense, no caminaba, rodaba Pero los bajé con una dieta de pura proteína, me costó mucho trabajo, ¿de qué te ríes tú? Es que yo también estoy bajando de peso, es que yo también subí de peso ¿Y tú cuándo fuiste mamá? No, pues es que... O sea, he recibido... Los hombres no tienen pretexto No, bueno es que nosotros los hombres a lo mejor no recibimos el embarazo, pero recibimos algo Eso es cierto Las cargas de todas las presiones y fíjate que en mi vida, pues... Gracias Se tiene muchas presiones Muy afortunado, ¿no? En verdad, muy afortunado porque todo se ha dado de forma muy bendecida Ya vio a tu bebé y está hermoso, además es contemporáneo con Mael, con mi bebé Ya los presentaremos, pero bueno, coman sanamente, coman muchas proteínas Mucha verdura, tomen mucha agua y traten de hacer ejercicio Correr es gratis Muy bien, perfecto, pues sí, un consejo exactamente ya, creo que ya Lili ya lo dijo Todo coman sanamente Y bueno, pues nos vemos aquí Exacto, sobre todo sonrían y sean felices Eso es lo único, no importa gordita, chiquita, no importa Vámonos, ya, eso, los esperamos a partir de las de 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes, aquí en Sorpréndete Los esperamos en una dulce navidad Muchas gracias, chicos, muchas gracias, nos esperamos Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Soscríbete! Libra TV, vive en armonía